No dejo de volar No dejo de volar Por eso pásame de nuevo y otro plan Vamos al millón Como a la vez Perdí las bocas Más no perdí la fe Gracias a Dios Otro día bien Me dio vigencia Para seguir aquí No soy malo Ni soy bueno Ando luchando por lo que quiero Larga vida para todos Los que quiero Hago esto por todos Los que se fueron Ahora a cargo de tú Me regalan amor Mi vida va mejor Percibo mi visión Ya te cubrí mi don Le doy gracias a Dios Siempre vamos con todo Le ganó pa' mi fan Pa' mamá una mansión No dejo de volar Por eso pásame de nuevo Yo troblón Dejamos de lado lo que me importaba Pa' seguir mi sueño Me salí de casa Eso es por los míos Por lo que me aman Lucho porque a mamá no le falte nada Uh, no regreso hasta que no haya fama Uh, con esfuerzo y la bendición de mamá Uh, tuve a gallas y ahora ya no paro Uh, estoy relajado Me prendo un guy Dejamos de lado lo que no importaba Pa' seguir mi sueño Me salí de casa Eso es por los míos Por lo que me aman Lucho porque a mamá no le falte nada A cargo de tú Me regalan amor Mi vida va mejor Percibo mi visión Ya te cubrí mi don Le doy gracias a Dios Siempre vamos con todo Le ganó pa' mi fan Pa' mamá una mansión No dejo de volar Por eso pásame de nuevo y otro blunt